Nacho Carlos Huerta, también parecido en 14 Goseca. ¡Gracias! 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 Máserlín, le tocara a Santander Martín, a Bolañito, a Francisco el Hombre, a Lola Brito, al Señor Lupito, los acordeones de malas nombres, una tierra grata y honesta, la cual su historia lleva mi nombre, yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa de Llema Romén. Yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa de Llema Romén. La patria hermosa de Llema Romén. Mi viejo pueblo chiquito y bonito, mi viejo pueblo chiquito y bonito, llamado Lagunita en la sierra, de que con salvo recuerdos queridos, emporio de acordeonistas y cuentas, me toqué con Julián Francisco, con Monchebrito y con Chicheguerra, y con aquí viene a bienvenido, el que compuso a Berta Caldera. Yo me despido, soy Carlos Muerta, soy mi apellido y nombre de Pina, yo soy aquel cantor de Fonseca, y soy nativo del agua de Llema. Yo soy aquel cantor de Fonseca, y soy nativo del agua de Llema.